Con el objetivo de ofrecer una alternativa más y apoyar al estudiante para obtener su título de licenciatura, la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas ya abrió inscripciones para el ciclo 2019-1 del Diplomado Estándares de Competencias y Habilidades Digitales para el Docente, el cual trabaja en la modalidad semipresencial. Estamos trabajando un curso diseñado en modalidad semipresencial, en donde el total del tiempo es de casi dos meses y medio, son 120 horas de trabajo, aunque los estudiantes solamente asisten seis sesiones presenciales, todas ellas en sábados en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Este diplomado que se oferta desde hace algunos años en la escuela está abierto para los egresados de los diversos programas de licenciatura con que se cuenta en la Dependencia de Educación Superior y obedece a los lineamientos orientados al seguimiento puntual del egresado que tiene la unidad académica en la presente administración directiva. Está dirigido a todos nuestros egresados de licenciatura de los diferentes programas para que, bueno, funciona como opción de titulación dentro del abanico que tenemos de nuestro reglamento de titulación. Salvo las acentuaciones o especialidades u opciones que tenemos que tengan algún requisito diferente para todas las carreras, para todas las licenciaturas, funciona como opción de titulación. La distribución programática del diplomado está dividida en dos módulos que contemplan los estándares de competencias que se enfocan en un primer momento en la preparación del estudiante para que este desarrolle cursos, estrategias y herramientas de evaluación. En una segunda instancia, el estudiante se le dota de saberes en el manejo de aplicaciones digitales, es decir, de software que apoye los conocimientos que ya adquirió en su carrera profesional para que al concluir el curso se encuentre en condiciones de solucionar situaciones del entorno educativo a través de la tecnología. El curso contempla un total de 120 horas y al terminarlo el alumno obtiene un diploma expedido por la Dirección de Podrado y Educación Continua de la UAMSE, así como el derecho a tramitar su título. Para solicitar mayores detalles de los requisitos de ingreso, costos y horarios, los interesados pueden consultar la página www.wamse.uat.edu.mx. En las redes sociales pueden ubicar en Facebook el perfil Boletín UAMSE o escribir al correo irrodrigue.uat.edu.mx.